Gestiones hechas realidad Las cuales traerán bienestar y estabilidad económica para muchas familias salvadoreñas. El gobierno del presidente Nayib Bukele envió un nuevo contingente de salvadoreños hacia el extranjero. Como parte del programa Migración Laboral, el cual busca promover oportunidades de empleabilidad a través de una movilización regular, ordenada y segura hacia otros países. Este día sale un contingente con destino a Canadá, especialmente a Vancouver, a trabajar en el rubro de la agricultura. Y próximamente enviaremos otros contingentes, que son los que se han estado procesando, o el tema de los cortes de carne y otras áreas específicas, las entrevistas recientes que hemos hecho en el área avícola. Estamos hablando de que de acá en adelante, Dios mediante, y las gestiones que estamos haciendo a nivel internacional, tengan ya los resultados y la fluidez que necesitamos. Y de forma permanente, casi estarán viajando nuestros contingentes a diferentes partes del mundo. Entre los requisitos que cumplieron las personas para ser beneficiadas con este programa, impulsado por el Ministerio de Trabajo, están gozar de buena salud, poseer pasaporte vigente sin violaciones de inmigración, sin antecedentes penales y policiales. Yo me siento feliz porque es una oportunidad grande que Dios me ha dado, y agradecerle al presidente Bujeles también por estas gestiones que ha hecho. Y sí, estamos bastante emocionados para ir a laborar afuera de nuestro lugarcito de América. Bueno, al presidente, darle las gracias, pues, porque por medio de nuestro presidente se han abierto oportunidades para muchos jóvenes, así como nosotros, vea. Y, este, hacerle el llamado a las futuras generaciones, a las que vienen más detrás de nosotros, para que los sueños existen, lo único que hay que uno es luchar, vea, porque es como uno puede salir adelante. Quiero darle, primeramente, gracias a Dios y a nuestro presidente Nayib Bujeles por estos logros que él nos ha dado a nosotros, vea. Que somos humildes, emprendedores, y queremos ir a dar lo mejor que podamos allá, a demostrar que sí, podemos los salvadoreños. Somos un contingente que vamos en un plan piloto, tenemos que hacer la cosa de la mejor manera, y, pues, porque hay aspirantes atrás de nosotros. El diputado del Parlasen, Carlos Hernández, dirigió unas palabras hacia el contingente de salvadoreños. Quiero decirles que, como diputado del Parlamento Centroamericano, me he sumado a buscar estas oportunidades y, gracias a Dios, hemos logrado encontrar diversas puertas en Canadá y hemos logrado gestionar estas oportunidades laborales. Por su parte, los familiares de los beneficiados del programa, junto a las autoridades del Ministerio de Trabajo, se movilizaron en caravana hacia el Aeropuerto Internacional, para despedir a los trabajadores previo a su viaje hacia Canadá. Con estas acciones, el gobierno del presidente Bukele sigue generando mejores oportunidades laborales para todos los salvadoreños y dando bienestar a muchas familias. Gracias por ver el video.